Tete venga un momentito, Tete Ok Hay una gran verdad Y la gran verdad es que estuve conversando con el pollito hace unos días atrás y Le preguntaba, ¿cómo están ustedes? Como pareja, ¿no? Y el pollo me supo responder Que efectivamente ustedes no volvieron a retomar la relación Sentimentalmente hablando Eso significa que son buenos amigos pero que ya no son novios ¿Verdad? Sí Ok, compi Bueno Nosotros les hacemos esa pregunta porque por medio de las redes sociales A todos nos han escrito a preguntar ¿Qué es lo que está pasando con el pollo y Tete? Y por eso nosotros queríamos aclarar las cosas Para que el público sepa que no es que no queremos preguntarles Sino que aquí estamos escuchando de la misma fuente de Tete Rojillo Y ahora queremos mostrarles una foto Y se la vamos a poner en este momento Vamos a ver de qué se trata esta foto Veamos La producción ha tomado esta foto Llegó Tete hoy día Esto es aquí en el canal por si acaso A preguntar la producción Entonces era un truco La producción O sea, Tete por ahí pensó que eso se lo había mandado la producción a ella Cuando la producción ¿Usted cree que la producción tiene tiempo para llamar a la florería y decirle que le entregaron un rato? Ahora, mi querida compañera O sea, para su cumpleaños lo harían ¿Pasa algo? Dígame Muchos programas utilizan ese recurso de enviarle flores a la animadora o a uno de los integrantes del programa No te creo Sí, como para Como para levantar un poco el morbo de quien le habrá mandado la foto ¿No? Perdón, las flores Pero En este caso No fue así Ok, ok Entonces En esta ocasión, Tete La producción nos dice que te digamos Que de verdad ellos no han sido los que te enviaron ese ramo Entonces ahora la pregunta queda en el aire ¿Quién te envió? Doménica Señor La Voz Damos nuestra palabra Que producción no ha metido mano ahí No, porque O sea, y esto estamos seguros Porque imagínese Si es que realmente producción no hubiese mandado un ramo No se lo iba a mandar en la tarde Se lo mandaba en la noche para que lo reciban el programa Claro A ver, Tete Una pregunta ¿Decía algo? ¿Había una tarjeta? ¿Algo? En realidad no había nada La tía Rocío me dijo que me iba a decir quién era Pero nunca me dijo Y me dijo que sonría la que No, no mientan No mientan No 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 Nunca le dijeron que le iban a decir quién era Porque no sabe quién fue Pero para la foto sí Pero si te decimos una persona que se te venga a la cabeza en este momento ¿Quién es? ¿El Penáticos? No 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 Aquí, aquí pasa algo Ahí viene, mirá Ahí está nuestra jefa Acá va a aparecer Ahí está Rocío Y pregunta cuándo, en qué momento, dice ¿En qué momento? No Y a Rocío le dice A ver, pero espérate un ratito No, no, no A ver Que la enfrente, que la enfrente No, no, no A ver Un momento, lunita triple Música de suspenso Para los que no saben Entérense una vez Rocío es como guanto Rocío es como guanto Nunca la van a ver No va a aparecer La tía de Rocío es como guanto A ver, pero espérese, espérese Pero está diciendo A ver, solo que se escuche la voz Solo que se escuche la voz En ningún momento te dije Que yo sabía Tú viniste con eso Me dijiste Me dijiste Que si te lo mandamos nosotros Y yo te dije No, pero deja tomar foto Para usarlo a la noche Nada más No fue así Yo te tomé la foto Y te digo quién fue Y después me dice como que No, la verdad no sé Pero producción no tiene nada que ver Por favor, tía Rocío Te dije que Pero está diciendo Que como me reí Piensa que fue de broma Te lo digo directamente Como te lo dije en ese momento Yo dije que me iba a decir la verdad Por eso sonreía la foto No, tú debes sospechar Tete No Tete, tú debes sospechar Quien fue Dínoslo y ahorranos tiempo No, no sé Y los rumores son Es que de aquí adentro Alguien te lo mandó Pero no sabemos Oh Uy Ya sé, ya sé ¿Qué pasa, compi? ¿Qué pasa? El ratón Pérez Ok Ok Perfecto Acabamos de escuchar De la voz de nuestra Gerente de producción Que efectivamente Tete ronquillo aquí Nadie te ha mandado Por lo menos de producción El ramo Usted debe saber quién es Lo que pasa es que Obviamente no lo quiere decir Y quiero preguntarle Al Pollito algo Pollito ¿Usted mandó las flores? No, ser sincero No, no mandé las flores ¿Usted no las mandó? No Con sinceridad total Con sinceridad No fui yo Ahorita no he tenido tiempo De la voz full ¿Te molesta? ¿Te molesta que le hayas mandado las flores a Tete? No, yo creo que no Porque Hay muchas personas Que miran a Tete Como persona Y yo creo que Cualquier persona La ve simpática Le parece una chica Linda Y puede mandarle unas flores Ok Te noto un poco nervioso Pollito No Porque Nunca había pasado Nunca había pasado Ok Perfecto Ahora Quiero preguntar Alejandro Alejandro ¿Usted mandó el ramo de flores? No ¿Seguro? Segurísimo José Luis ¿Usted mandó el ramo de flores? No Qué extraño Qué extraño Que justamente Apunten a alguien del equipo azul A uno de los chicos azules Bueno Sabemos que con Juan Se llevan súper bien Que son como hermanos Pero voy a preguntarle a Juan también Claro Juan Te he peleado por Juan últimamente No, no fui yo Ok No, yo sé Yo sé que no fue Juan Eso sí Ok No fue el pollo Dice Alejandro que no fue él Y dice José Que no fue él Pero solo hay una cosa que es cierta Tampoco fue el Ratón Pérez No, no No fue el Ratón Pérez No fue Ahora Este ¿Podemos ver la foto otra vez? Por favor ¿Podemos ver la foto otra vez? ¿Doménica, Carlos José? Dígame Sí, hola vos La producción me dice en estos momentos Ya Que si es un fanático Que se haga presente Que la producción le paga Una cena romántica Con Teté Antes de las 10 de la noche Si llega a llamar O se llega a contactar La persona El fanático Que le ha mandado las flores A Teté Ronquillo Por favor Pero tiene que comprobarlo Con la factura Claro Si aparece el de las flores Cena romántica Que paga producción Y si fuese Y si fuese Alguien del canal O el programa Señor La Voz Igual También, por supuesto Bueno Es válido Pero que dé la cara Alguien se quiere Ganar una cena Bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ser Soy el Ratón Pérez Y ahorita Triple música de romance Yo soy Uno de esos románticos Que prefiere morir Y decir a la cara Que realmente Envíe una flor Yo soy Uno de esos románticos Que jamás escondería A una persona A la cual Yo admiro Soy uno de esos románticos Que ya están casi extintos Soy como Romeo Sería capaz de morir Por el amor De mi vida Pero yo no fui El que le mandé las flores Y no todo el mundo Está en romántico Carlos José Tú, tú, tú Tú eres un romántico Entonces Soy un romántico Es un romántico ¿Cómo? Romeo es un bebé Pañala Es muchos hombres románticos Para nada Ah Eso me sonó a queja Vaya para allá Teté Ronquillo Vamos a resolver Porque este es otro misterio El misterio del ramo De Teté Ronquillo ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Oiga, oiga Le digo una cosa ¿Sabe qué también es un misterio? ¿Cómo es que la gente Del 9099 Con la palabra combate Puede tener toda la foto Y los videos Lo que pasa delante y detrás De cámara El programa número uno De Televisión Por favor, solamente enviando Un mensaje de texto Tú vas a tener absolutamente Todo en tu celular Por medio de un mensaje de texto Envíalo a Baja Telefoto Video contenido exclusivo De combate Perfecto Mi querida Dominica Saboriti Así que usted Envíe la palabra combate El 9099 Para que pueda tener Todas las fotos Y videos De lo que ocurre Delante y detrás de cámara Por el 9099 Gracias Dios Y sí Bueno, ahora ¿Sabe qué? Vamos a cambiar de tema Porque nos vamos ahora sí A ver los misterios Sin resolver ¿Qué ha pasado en combate? Ahora había muchas cosas Que no hemos podido resolver Pero la señora Señora, ya le dije señora Señorita Carina Señorita Carina Se ha encargado De indagar De investigar Todo lo que ha pasado Últimamente acá «Tenividad 아빠» ¿Qué ha pasado en combate? ¿Qué ha pasado en combate? ¡Suka在 contados! ¿Cómo se ha 어떠oke? ¿Cómo se ha desarrollado?